¡Buenas tardes amigos y estamos a minutos de que empieza la programación de Golden Gate Fuse! Tenemos nueve competencias en este hipódromo, así que vamos a ver cómo está el clima en la bahía de San Francisco hoy sábado. Ahí lo tienen soleado, tapeta como de costumbre normal y grama firme. En esta semana de hoy tenemos entonces los picks para las nueve competencias de hoy de Pedro Cacela. Y vamos a ver mis tickets, tres picks por carrera para las nueve competencias de hoy. Vamos a empezar con el Early Pick 5 de Pedro. Ahí lo tienen por $36 y tiene una doble línea en la segunda competencia y una línea en la quinta competencia, el número 6 será línea de Ipica TV. En esta primera competencia abrimos con un Medin por $8,000, un lote bastante flojo, distancia de 5 furlones y medio. En esta competencia me gusta el número 4, Always Morning. Andy Matis con la conducción de Alex Gómez viene a llegar segundo a dos cuerpos en básicamente el mismo lote que enfrenta el día de hoy. Lo que es clave es que viene a reclamarlo su entrenador y tiene 20% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo. En la segunda competencia hay más calidad, Allocans por $5,000 en distancia de 5 furlones, esta vez en la grama. Regreso otra vez con el número 4, Arma de Oro, Jonathan Juan con la conducción del Jockey Alvarado, una yunta letal en la programación de Golden Gate Fuse. Viene de ganarse básicamente a este mismo lote, conoce la distancia, conoce la pista y yo creo que si están buscando abratar costos en las no valias para el Early Pick 5, este podría ser una línea. En la tercera competencia, que es la antesala al Rainbow Six, va a ser un original claiming por $8,000 en distancia de una milla. En esta competencia tengo una fórmula de tres ejemplares, me gusta el número 6, Desert Jude, Isidro Tamayo con la conducción del Jockey Peña. Un ejemplar sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca y se ha enfrentado con este tipo de ejemplares. Viene a llegar segundo a medio cuerpo en un claiming y sube ahora el lote, es un experto corriendo tanto en la distancia como en la pista de Golden Gate Fuse. Vamos entonces ahora sí para ver los tickets que les tiene preparado la equipa Ípica TV en este sábado para el Rainbow Six de hoy. Ahí lo tiene, 64 con 80 y una línea en la quinta competencia, el número 6. Y vamos a ver mi ticket también por $6,40. Bueno, tenemos la misma línea, multiplicamos alrededor diferente, pero la base del ticket es la misma. En la primera valia les recomiendo multiplicar lo más que puedan, es un Medin por $5,000, sumamente flojo, acá puede ganar cualquiera. Como les digo, traten de multiplicar, asegúrense en la primera carrera. En distancia de una milla, como les dije, me gusta el número 4, Big Rosie, Animatis con la conducción del Jockey Román. Viene a llegar tercero a tres cuerpos en Medin por $20,000, baja ahora uno de $5,000. Si se encuentra en buenas condiciones, debería estar decidiendo. Multipliqué con el número 2, Funky Gray, Steve Miyadi con la conducción del Jockey Cebedo. Va a correr una descarga de 7 libras que le van a ayudar muchísimo, no lo vayan a dejar por fuera. Y por último, número 1, Flippy. Como les dije, multipliquen lo más que pueden en esta competencia. En la quinta carrera empieza el AP5 de la tarde. Vamos a ver el ticket en pantalla, ahí lo tienen, por $54. Y mi línea será en la quinta, el número 6. Será el mismo, será el línea de APK TV, la línea que defiende entonces los tickets del Rainbow Six y el AP5 del equipo de APK TV. En esta competencia, el número 6, línea de APK TV, Special Moment, Jonathan Wong con la conducción del Jockey Román. Deutó llegando segundo a solo un cuerpo de manera espectacular. Lo suben, delote, repite entonces con el Jockey Román y vuelve a llegar segundo. Creo que ya está, esa última competencia lo dejó de turno para llevarse la prueba. Ya conoce la distancia, esto es una ventaja que tiene sobre sus rivales. Ya conoce la pista, su Jockey lo conoce a la perfección, su pedigree es el mejor de la prueba. Y para mí tiene todo para llevarse esta competencia. Para mí Special Moment es lo más fijo de hoy en la programación de Golden Gate Fuse. Así que muchísima suerte a todos los que decían apoyarnos en esta línea. En la sexta carrera empieza el APK 4 de la tarde, un claiming por $32.000 condicionado para ganadores de dos. Distancia de 5 forlones y medio. Empieza el APK 4 de la tarde por $40.50. Y ahí pueden ver, no hay líneas en el ticket de Pedro Cacela. En esta sexta carrera, como les dije, me gusta, tengo una fórmula de tres, me gusta el número 7. Governor Arthur, Jonathan Thomas con la conducción del Jockey Román. Viene de llegar cuarto a un cuerpo en el lote superior. Lo montaba William Antoyorgi, regresa ahora a la conducción del Jockey Román, quien con él ha corrido mejor en sus carreras pasadas. Es un experto en la pista de Golden Gate Fuse y lo hace muy bien en la distancia. Lo voy a acompañar con el número 5. Food Time to Call del estado de Tim McCann con la conducción del Jockey Orantes. Hay que eliminarle su última prueba. Lamentablemente no lució, preste cuenta, con 10 libras menos que la mayoría de sus rivales. Creo que esto va a ser clave a la hora de que se presente el planteamiento de carrera. Este es un hijo de Dial-In. Y por último me quedo con Time is Gone. Este es el ejemplar con más experiencia de la prueba y esto definitivamente lo va a ayudar. En la séptima competencia, es un option acclaiming por $62.000, condicionada para ganadores de dos, distancia de una milla. En esta prueba yo acá les dejé otra línea. Si la quieren utilizar, era mi línea que defendía el ticket del LAPIC 4. Así que si quieren me parece que esta también luce como una línea. Es un ejemplar sumamente efectivo. Siempre está ahí, siempre de cerca. Viene a correr en una stake hasta por $75.000 dólares y baja hora de lote. Repite William Antogiorgi. Ya conoce la distancia, conoce la pista. Este ejemplar venía a correr en hipódromos superiores con lotes más fuertes. Baja a hora de lote. Yo creo que si se encuentra en buenas condiciones, ahora reapareciendo, debería estar decidiendo. Así que Midnight Moments, si lo quieren ustedes colocar como línea, pues me parece que sirve en sus tickets para abratar costo. En la octava competencia, va a ser un claiming por $6.50, condicionado para ganadores de dos, distancia de seis furlones, lote discreto. Me gusta el número cuatro, Ethan's Animal. Blaine Wright con la conducción de Jocky Roman. Hay que eliminarle por completo esa última competencia. Baja sumamente de lote y encontrarse en buenas condiciones. Debería estar decidiendo. Multipliqué con el uno, Lock is Golden. Y el número cinco, Mr. Botanicals. Por último, en la novena competencia, Men's Special by por $30.000, distancia de cinco furlones y medio, en superficie de arena para yeguas. En esta competencia me gusta el número cinco. Se trata de His Reina. Jonathan Wong y el Jocky Roman. Hay que eliminarle ese debut. Va ahora a su segunda salida. Y Jonathan Wong tiene casi 30% efectividad cuando va a la segunda salida con sus ejemplares. No lo vayan a dejar por fuera. Multipliqué con el número seis, True Comfort. Y por último, el número dos, Tamtari. Así que amigos, este fue el pronóstico para las nueve competencias de hoy en la programación de Golden Gate Fuse. Recuerden que pueden conseguir nuestros tickets a través de arroba canal y pica TV en Twitter. Y vamos con la programación de Goldstream Park.